Bueno, y ya nos quedan solo dos charlitas. Creo que tengo a Paula por aquí. No sé, Paula, ¿estás por aquí? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Muy bien, muy bien. Madre mía, tienes arte de fondo, tienes unos cuadros ahí. Me he buscado el mejor rincón de la casa para hacer esto. Tienes que poner algo rompedor en la estantería. Yo qué sé, una folclórica, un toro o un chorizo de cantimpalo colgando de la pared o algo así, eso le daría empaque. ¿De qué nos vas a hablar tú? Pues os voy a hablar de UX o de experiencia de usuario en e-commerce y además está genial haber hablado después de Diego porque va a haber un montón de cosas yo creo que conectadas y yo creo que se van a complementar guay. Muy bien. A ver si conseguimos meter alguna pregunta para ti cuando acabes y si no al final a las 7 y media cuando terminemos a lo mejor intentamos recuperar alguna. Así que adelante con ello, todos tuyos. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos. La verdad es que es abrumador la acogida y la cantidad de gente que estéis conectados. Así que, bueno, como ha dicho Ricardo, vamos a hablar de claves para mejorar la experiencia de un e-commerce y antes de ir realmente a lo de las claves, que es lo que realmente es las palancas que tenemos que activar, a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión cuando hablamos de experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Porque la experiencia al final es algo que le pertenece únicamente a cada usuario y que va a depender de factores individuales, contextuales. Fijaros ahora mismo, por ejemplo, la situación que estamos viviendo con el COVID, cómo está teniendo ciertos impactos en el comportamiento de nuestros usuarios que hace 4 meses pues no existían, ¿de acuerdo? Entonces, al final, cada vez que un usuario entra en nuestro e-commerce, él va a tener unas expectativas y va a tener una experiencia previa sobre la cual nosotros no vamos a tener control. Entonces, lo único de eso va a depender la experiencia más positiva o más negativa que tenga en el usuario y nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros queremos mejorar la experiencia en nuestro e-commerce, lo que tenemos que definir, bueno, no definir, sino identificar todas aquellas pequeñas acciones que van a llevar al usuario a esa acción final, ¿no? Esa acción final que es la compra, que es esa radioconversión del que hablaba al principio Ricardo y que a veces es como lo que todo el mundo, ¿no? Lo que realmente a todo el mundo le interesa y que muchas veces, bueno, pues hace que nos olvidemos de otras microconversiones a lo largo de tu journey como usuario que son igualmente importantes. Desde suscribirse a una newsletter, entrar en páginas de producto, hacer más scroll en una página, etc. Hay un montón de microconversiones haciendo que tu usuario esté más en contacto con tu producto y que esté más dispuesto a comprarlo. Entonces, yo creo que esto es una, yo creo que todos lo hemos comentado en nuestras charlas, pero, bueno, básicamente lo principal es tener los identificados y comprobar que se están midiendo correctamente, ¿de acuerdo? Para poder realmente comprobar si tú realmente estás trabajando una mejora sobre las mismas. Y luego aquí he puesto una anotación y es que muchas veces nosotros preparamos las páginas, ¿no? Los e-commerce, le damos muchísima importancia a esa home, a contarlo y todo y de repente nos olvidamos realmente lo que estamos contando en la PDP o en la grid de producto sobre cosas de nuestro e-commerce que son fundamentales, pero damos por hecho que, bueno, como están en la home, pues ya lo leerán. Y es que el usuario realmente, por mucho que tú tengas separado para ellos, el journey perfecto, él va a hacer realmente poco lo que quiera. Entonces, tienes que tenerlo siempre en cuenta y yo creo que es una cosa que hay que tenerla siempre como, bueno, en mente, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a lo que yo creo que la razón por la que estáis todos aquí que son como esas grandes claves. Bueno, al final lo primero yo creo que si hubiese que empezar por algo tendríamos que hablar de cómo categorizamos las diferentes categorías donde acaba la redundancia de nuestros productos, ¿de acuerdo? Muchas veces nos enfrentamos a ese problema, sobre todo cuando tenemos e-commerce muy grandes de, bueno, cómo agrupamos esas categorías para que realmente el usuario las encuentre a través, por ejemplo, de un menú de navegación. ¿Qué dice la teoría? Pues que tiene que responder a modelos mentales. Y realmente la teoría es muy fácil y realmente todos decimos, claro, tenemos que hacerlo como el usuario piensa, pero muchas veces tendemos a transmitir al usuario pues problemas de negocio y a lo mejor limitaciones tecnológicas que tenemos para preparar, para organizar esas categorías. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Si nos encontramos ante un volumen de categorías o que ni siquiera sabemos cómo distribuir las que tengamos, no tienen por qué ser demasiadas, ¿de acuerdo? Lo ideal sería limitarlas, lo cual cuando tenemos esas categorías puede ser un problema, por lo tanto, teníamos que hacer un trabajo de categorizar en principales y buscar subcategorías y luego siempre testar con nuestros usuarios, ¿vale? Hay técnicas en UX, utilizamos card sortings principalmente o tri-testing que nos pueden ayudar a hacer esa categoría en base a cómo los usuarios piensan, no como nosotros queremos que piensen los usuarios, ¿de acuerdo? Esto simplemente que estéis viendo en pantalla sería una herramienta a la derecha que la herramienta realmente es lo de menos donde tú finalmente lo que haces es volcar un poco todas tus categorías, hacer una primera organización, luego lo ideal sería hacer un card sortings para que ver realmente tus usuarios cómo agrupan esos productos en diferentes categorías y luego incluso testarlo a través de un tri-testing que es un poco, bueno, se saca un pantallazo de un tri-testing que hemos hecho, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo de esto? Preparar un menú, un menú principal, un mega menú, etcétera. Fundamental, trabajar de la mano de SEO, ¿de acuerdo? Creo que aquí ya Diego había dado algunas cinceladas, pero es que nosotros internamente ayer mismo tuvimos un debate súper chulo hablando de mega menús. Entonces, hay ciertas tareas como esta que no se pueden delegar sobre todo en un único departamento que digas, bueno, pues mira, el diseñador que lo destina. No, porque hay un montón de compañeros que pueden ayudar porque saben de otras temáticas a componer, por ejemplo, lo que puede ser en menú de navegación. Bueno, esto creo que es que lo hemos comentado absolutamente todos hemos hablado del buscador. Entonces, voy a pasar súper rápido por aquí. Creo que ya es repetitivo decir que un buscador en un e-commerce es fundamental. Intentemos tener buscadores, bueno, visible, obvio, ¿no? Pero bueno, predictivos, ¿no? No hace falta que esperar a que el usuario complete todas, ¿no? El producto completo, todas las letras. Le podemos ir ya dando recomendaciones incluso en base a antiguas, bueno, a otras búsquedas que haya hecho o lo que otro usuario esté buscando en ese momento. Por supuesto, todo el tema, ¿no? Por favor, no podemos hacer responsable al usuario de cometer algún error tipo ortográfico cuando hace una búsqueda y siempre cuidar mucho la página cuando no hay resultados. Que creo que esto, no sé si lo ha comentado algún compañero, pero muchas veces es más importante ese tipo de respuestas que realmente da respuestas cuando las hay, ¿no? Entonces, cuidar mucho cuando entiendes ese producto, cómo derivas al usuario, habrá otro tipo de productos que quizás sí que le resuelven su necesidad. Y aquí lo mismo, yo creo que esto lo hemos comentado todos, pensemos que podemos preguntarle a nuestro buscador, nosotros, como responsables de e-commerce, para detectar, por ejemplo, los posibles segmentos, que es súper importante, ¿no? qué buscan, quién busca, cómo busca. Por ejemplo, para llevármelo a mi terreno, que Diego, por ejemplo, comentaba lo de vestidos, o sea, se ha puesto un ejemplo. Imaginaros que estamos en una grid de producto y hay alguien que busca, que está buscando vestidos negros y están en la grid de la categoría vestidos, ¿no? Eso lo que te está indicando es que si tú tienes preparados unos filtros de los que el usuario puede filtrar perfectamente por color y no lo está haciendo, es que quizás no está viendo los filtros, ¿de acuerdo? O sea, toda esta información que podemos rescatar de saber medir bien nuestros buscadores internos nos puede ayudar muchísimo en la mejora y en la iteración de elementos más visuales. Bien, otro punto muy importante en cualquier e-commerce son nuestras grids de producto, ¿no? El objetivo principal de una grid de producto es facilitar la comparación. De hecho, yo creo que, bueno, todos nosotros estaremos todo el rato mirando tendencias que es lo que hacen otros e-commerce o los más grandes. Así que estamos viendo cómo hay una tendencia, ¿no? Cada vez no es tan importante mostrar mucho, mucho, mucho producto como que el producto sea fácilmente, o sea, visual, con imágenes más grandes que incluso se puede hacer una pequeña comparación incluso antes de entrar en la PDP, ¿no? O la página de producto y eso es súper interesante y eso va muy también de la mano de una cosa que comentaba Ricardo de utilizar también fotografía de contexto que es que ayude perfectamente a identificar al usuario que es lo que a lo mejor le está interesando más entre un producto y otro. Buenas prácticas que podemos decir así, decir, no, pues es que hay que destacar algún producto sobre otro si nos interesa, etcétera, hay que utilizar etiquetas recomendados. Sí, son buenas prácticas, pero yo siempre intentaría como tener cuidado con estas buenas prácticas porque hay veces que llegas a una videoproducto y aquello parece un jeroglífico. Hay iconos que solamente conoce la gente a lo mejor de marketing, etcétera, que han trabajado en vamos a buscar etiquetas para destacar unos productos de otros y al final el usuario no entiende nada. Entonces, al final, realmente es un auténtico paisaje. Y luego una cosa muy interesante es puedes tener diferentes tipos de gritos de producto. Por ejemplo, puede ser una videoproducto en base a una búsqueda o por categoría, etcétera. Y dependiendo mucho de tu producto, la información que tú tienes que mostrar en esa grid es una u otra. Es decir, no es lo mismo si a lo mejor tú tienes un producto donde el precio, el precio siempre es importante, pero quizás en ciertos productos a lo mejor que requieren de un grado de personalización el precio al final, pues el precio no es tan interesante. Y sin embargo, sí que puede ser los colores que haya, la disponibilidad de tallas, incluso, cómo no, ahora, estamos viendo todo un poco toda esta moda de la sostenibilidad y cómo no moda, o sea, esto, perdón por decir moda no es moda, pero yo creo que es una tendencia hacia la que vamos a ir. Quizás de repente el material del que están los otros productos es relevante para el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que tenemos que pensarlo. Y luego el tema también, bueno, de cuántos productos mostramos en grid, yo creo que aquí también daría para otro debate. Yo me voy a quedar simplemente diciendo, evitemos el scroll horizontal y sobre todo intentemos que, por supuesto, la performance de la web, es decir, que toda la carga de imágenes sea progresiva y, por supuesto, estemos mostrando enseguida producto al usuario. ¿Vale? Hablando de grid de productos, nos vamos directamente al tema de los filtros. Los filtros tienen que ser útiles, obvio, aunque luego realmente en la práctica muchas veces no es así y tienen que ser accesibles, sobre todo accesibles en mobile. Yo creo que en mobile hay un reto en muchísimos e-commerce de cómo accedemos a esos filtros y de cómo le damos el control al usuario de aplicar unos, eliminar filtros, etcétera. De cómo es también la carga luego de los productos. Entonces, yo creo que eso es bastante interesante. Siempre hablar con vuestro equipo de analítica y aseguraros de que están medidos y están etiquetados correctamente esos filtros para entender qué se utiliza más o menos para también un poco trabajar el orden de los mismos. Y luego, en el caso de que seas el diseñador o la persona que está desarrollando qué input utilizar en cada uno de los filtros, no es lo mismo a lo mejor estar diseñando un selector de color en una tienda a lo mejor de ropa o, por ejemplo, el slider de precios no es lo mismo a lo mejor en una tienda en la que, bueno, digamos que el gap de precios en el que te manejas no tiene que ser tan preciso respecto a uno en el que es fundamental y a lo mejor necesitas acompañar el típico slider pues de un campo de texto para que el usuario se sienta cómodo introduciendo la cantidad. ¿De acuerdo? Yo creo que esto serían así cositas de filtros. Vale, luego nos vamos a la niña bonita, la página de producto, ¿no? En la página de producto lo que tiene que hacer es responder las dudas que tienen nuestros usuarios sobre nuestros productos. Creo que de fotografía de producto no voy a decir nada porque creo que Ricardo ha comentado un montón de cosas. Yo aquí sí que lo mismo que le hablaba de temas de contexto, ¿no? del producto yo aquí también introduciría que hay una tendencia a la utilización de vídeos pero bueno, básicamente ya no es tanto el formato que uses como ser capaz de responder posibles dudas que tenga el usuario. Y por ejemplo es muy fácil a lo mejor verlo en el tema de ropa, ¿no? Bueno, de objetos así más de moda pero nos lo podemos llevar también a cosmética, etcétera, texturas, todo ese tipo de a lo mejor posibles dudas que tengan los usuarios sobre el producto en sí intentarlo resolver en la fotografía. Información de producto. Claro que tenemos que tener información de producto, tenemos que trabajar con nuestro equipo de SEO para que lo que estemos contando realmente sean quibos relevantes pero también tenemos que pensar mucho en el producto que estamos vendiendo y aquí me refiero es que de repente a lo mejor es más importante que a lo mejor lo era hace unos años el contar pues como lo que comentaba antes pues temas de ingredientes de cómo está compuesto incluso otros otra información del producto que a lo mejor cómo va a ser cómo te va a llegar a casa de repente ya no solamente el proceso de llegar a casa que ya vamos a hablar de ello después sino el hecho de cómo se va a preparar ese producto ahora también un poco en el mundo del fashion también se habla mucho de dar visibilidad a todo ese comercio que se hace de una manera mucho más local bueno pues son esa información de tu producto que quizás si eres ese tipo de producto es interesante que destaques tema de precio y moralidades de pago yo creo que ya hemos hablado esta tarde sobre ello el acceso o el poder añadirse producto a una wishlist o a un favoritos aquí lo interesante es hay un comportamiento muy normal en la mayoría de los e-commerce que es utilizar el carrito como una wishlist ¿de acuerdo? pues bueno es una cosa que estamos bastante acostumbrados a hacer pero que luego realmente cuando estamos viendo la analítica o la parte analítica decimos Colín tenemos unos ratios de gente que quita producto del carrito que nos gustaría reducirlos entonces muchas veces haciendo más accesible ese acceso a favoritos que a veces parece que lo ponemos en las páginas de producto porque hay que ponerlo pero luego no lo hacemos nada accesible ni visible realmente puede hacer que no haya tantísima bueno que no haya luego tanto ratio de eliminar el producto del carrito el tema de opiniones yo creo que ya hemos aprendido todos de que poner testimonios opiniones sobre un producto es importante y además da cierta credibilidad y además el usuario pues puede también resolver dudas que pueda tener pero aquí tenemos que ser también un poco honestos es decir no vale que todos sean testimonios súper súper positivos y muy poco personalizados si realmente que no le están ayudando en este caso realmente pues puedes limitarte a tener uno o dos dos testimonios y quizás no tener tantísimo tantísima opinión si estás haciendo un filtro tan un poco tan impersonal dar soporte asistencia ayuda es decir efectivamente o sea cualquier aquí claro podemos estar vendiendo de todo ahora mismo entonces realmente habrá muchísimas dudas sobre cómo se utiliza algo incluso sí cómo se aplica cómo cómo lo podemos incluso bueno yo luego ya el tema de combinar etcétera y luego he puesto lo de las migas de pan en el sentido de que las páginas de producto muchas veces son nuestra nuestra página de entrada porque bueno porque estamos súper bien posicionados orgánicamente y entonces los usuarios entran por por nuestra pdp hay información primero situarles en la en el e-commerce situar dónde están en el e-commerce y dar información que como os decía antes que igual hemos dejado relegada a la home o a otros puntos de la página y esta va a ser quizás la única página de nuestro e-commerce que el usuario vaya vaya a ver vale y esta pregunta ya que luego vais a hacer mis preguntas pues esta la lanzo a vosotros reflexionar sobre si realmente todos tus productos necesitan exactamente la misma página de producto tendremos a crear una plantilla y en serie todos los productos bueno démosle una vuelta porque lo hemos estado hablando la personalización la segmentación cada vez es más importante y eso también se tiene que reflejar cuando cuando haces un diseño vale estamos en pdp por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que el usuario se haya enamorado nuestro producto y lo añada a carrito si somos tan afortunados de que eso ocurre lo que debemos de hacer es asegurarnos de que el usuario sea consciente de que eso se ha realizado ¿de acuerdo? es decir realmente tenemos que indicarle una manera visual sin tampoco sin tampoco toparle a lo mejor toda la pantalla ni nada tal pero sí que tiene que ser algo bastante bastante visual y que el usuario sea consciente y ya luego dentro del carrito no tenemos que hacer que el carrito sea un lugar del que el usuario no pueda salir o no pueda editar o no pueda eliminar producto debemos darle todas las facilidades al usuario eliminar editar ampliar el número de ¿no? el número de productos que hay en bueno aumentar el número de productos etcétera y aquí es interesante también informar al usuario de a lo mejor decir de sus naciones veas en los gastos de envío que a lo mejor él no los ha podido ver anteriormente y que luego sí que puede ser una de las razones por las que salga del check out entonces sí que es verdad que bueno que es que es importante ¿de acuerdo? yo creo que esto vale llegamos al check out que seguramente que era la parte a la que todos queréis llegar porque es donde suele haber más dudas sobre cómo lo hago cómo lo optimizo qué hacemos ¿no? digamos que el check out tiene que ser ordenado y parece obvio pero también es como algo que luego cuesta un montón lo primero sería vale habría que preguntar lo mínimo imprescindible y eso es fácil en algunos e-commerce pero muchos de vosotros estaréis pensando bueno yo para mi producto necesito pedir ciertos datos hay muchos datos que cuesta darlo un teléfono por ejemplo pues hay mucha gente que a lo mejor se siente reticiente a darlo vale en esos casos hay que justificarle al usuario porque lo necesitas igual tienes que ordenar tu check out entre oye estos datos es que te los tengo que pedir es que si ocurre algo si bueno que X razones vale necesito pedírtelo transmitir seguridad fundamental el tema de fasear un check out tengo un dato en la siguiente slide así que lo vais a ver yo creo que es el que vais a querer saber más siempre dar control al usuario y evitar así cualquier tipo de sorpresas cualquier tipo de dudas es verdad que sin el caso de que tengas a lo mejor un chat etcétera sería un buen lugar donde también mantenerlo por si hubiese algún tipo de duda que tuviese que resolver y luego hay una cosa que me bueno me gusta mucho el tema de ofrecer al usuario la opción de compra como invitado al final yo entiendo que digas jo pues es que es un buen momento para que se registre tengo sus datos etcétera pero es un momento en que ya el usuario está introduciendo demasiados datos como además pedirle que sea una cuenta etcétera muchas veces incluso le sacas el propio check out para hacer la cuenta evítalo dale la facilidad de conocerte de conocer tu producto y ya podremos trabajar la fidelización luego ya sea en la campaña email marketing o lo que sea facilitar incluir códigos de descuento vale no vale estar en la home con un 10% de descuento y luego que en el check out sea imposible y luego todo el tema de modalidades de pago que yo creo que aquí no me voy a extender más porque Ricardo yo creo que ahí también os ha compartido varios ejemplos esta era la slide a la que me refería una de las grandes preguntas es ¿cómo hago mi check out? este es un dato del estudio de e-commerce de FRA101 del 2019 que como comentó también Ricardo lo hacemos sobre una muestra de unos 800 e-commerce creo que ha dicho espero no equivocarme y aquí por ejemplo sí que detectábamos que la conversión en aquellos e-commerce que son de una única página de un único paso por cierta manera convierte en un 56% menos entonces ahora la pregunta sería ¿cuántos pasos tiene que tener mi check out? no he puesto ese resultado porque es verdad que en el estudio a nosotros nos salía que convertía mejor los e-commerce cuatro pasos pero en ningún momento tiene sentido decir no es que mi check out tienes que diseñármelo con cuatro pasos sí o sí porque es lo que mejor convierte no convertía en esa muestra etcétera pero luego hay que ver las características y si tú puedes resolver tu check out en dos pasos perfectamente ordenados y cumpliendo con un montón de best practice no tienes por qué obsesionarte con el tema de que los cuatro pasos ¿vale? vale y ahora he dejado un par de slides bueno esta en concreto me he dejado algunas cosillas que a mí me parecen como bastante interesantes que siempre han sido importantes es decir hace cuatro meses también lo eran pero quizás el COVID pues lo ha hecho más visible la realidad ¿no? todo el tema de políticas de devoluciones y gastos de envío lo hablábamos al principio y yo creo que todos de alguna manera también estamos aquí un poco por todo este boom ¿no? de cómo es que se están que están produciendo ¿no? entonces realmente esto es importante siempre pero ahora ahora va a haber mucha más gente que se está introduciendo en este mundo y que necesita resolver un montón de dudas acerca de ello y que por eso este tipo de cosas tiene que estar como muy visible luego la posibilidad de gestionar un out of stock temporal bueno ya hemos visto el caso de las mascarillas pero bueno no importa por un momento dado tienes una alta demanda de un producto tener esa opción de que el usuario da una reserva del mismo gestionar muy bien esa reserva porque quizás en vez de intentar que su usuario se vaya a otro site en el que haya stock si le das una buena gestión a lo mejor a 2, 3 días o más tengan que esperar para gestionar el pago bueno el pago perdón la compra pues muchísimo mejor luego a mí este tip también parece como muy interesante cuando decimos ¿no? pues tu pedida te va a llegar en 3 o 4 días laborables pues ya trabajando todos aquí en casa desde hace 3 meses sí que sabemos que día es laborable y que no porque es el día que trabajamos el día que no pero realmente es mucho más fácil decir tu paquete te va a llegar pues el 31 de mayo que yo más o menos ya no sé si es laborable o no pero bueno yo sé yo lo sé colocar en el calendario esto era un poco es un poco más tontería pero me parecía chulo permitir hacer seguimiento de pedido si tienes la posibilidad de darle al usuario un acceso desde un email por ejemplo cuando haya hecho la compra y hacer el tracking pues perfecto información sobre el tema de delivery fijaos cuántas dudas ha habido y seguir habiendo sobre cómo voy a recibir el paquete algún tipo de protocolo de higiene que tengo que seguir una vez lo recibo etcétera o incluso antes de antes de a lo mejor de salir del almacén hasta que llega a mi casa bueno pues toda esta información que antes pues nunca nos hubiésemos a lo mejor preocupado de darle tanta importancia y luego el tema de recogidas de producto habrá gente que tenga e-commerce tenga tienda física habrá gente que solamente trabaje el e-commerce pero sí que es verdad que quizás habrá que ver de qué manera vamos a gestionar el oye que el paquete te va a llegar a casa igual a una tienda que sea física que diga bueno hacer el pedido online y vienes a recogerlo en tienda o a lo mejor ya no deseas que lo deje el repartidor a cualquiera a cualquier vecino o debajo de casa porque igual ese local ahora no está abierto entonces bueno intentar adelantarnos un poco a lo que puede empezar a pasar ¿de acuerdo? y ya voy acabando y es que al final yo creo y además yo creo que esta tarde vamos yo creo que lo estaba reflejando que al final mejorar la experiencia en e-commerce son muchas cositas ¿no? por una parte es combinar disciplinas como analítica SEO diseño marketing o sea al final todos al final estamos remando para que la experiencia de compra sea buena e implementar una cultura de experimentación ya lo cerreo pero la única manera de saber que realmente estamos optimizando y estamos mejorando ese proceso de compra esa experiencia con nosotros es con datos grupos de control y sobre el mismo hacer pruebas tener una actitud de escucha activa a todos nos gusta que nos pongan bueno que nos pongan opiniones en redes sociales que nos siga muchísima comunidad etcétera pero también tenemos que estar dispuestos a preguntar cómo quieren que hagamos las cosas y estar dispuestos a cambiar ¿de acuerdo? y realmente entender cómo son sus usuarios a los que estamos hablando y por último poner en marcha estrategias de personalización lo ha dicho también Ricardo al principio de la tarde a veces cuando eres un e-commerce más chiquitito hablar de personalización te parece que está muy lejos pero yo creo que cualquier persona que tenga un e-commerce puede plantearse perfectamente decir oye pues yo creo que a mí sí que me gustaría que un usuario ya recurrente contarle una cosa en la pdp o en la página vamos en la página de producto y otra cosa quizás al que es una primera visita ¿no? yo creo que casi todo el mundo ya que estás como metido en tu e-commerce eres capaz de pensar este tipo de cosas y ya acabo con esta foto que me encanta yo me encanta este capítulo de Friends y es al final la experiencia en un e-commerce no finaliza en el momento en que el cliente ha realizado un pago va mucho más allá tenemos que cuidar muchísimo cosas digitales como por ejemplo va a ser ese ese email de cómo has hecho el pedido todo el soporte toda la atención al cliente y luego cosas más físicas como es el packaging y con esta foto que me encanta de por finalizada la charla y nada yo si Diego ha hablado rápido yo no quiero pensar lo que está pensando el mismo Ricardo y nada así que a ver no oigo nada ahora que es que ahora que estaba muteado estaba en un momento digo llevaré en silencio media hora no 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 que te digo que pero vamos se te ha oído fantásticamente bien ah vale vale ningún problema que yo soy muy fan de la foto de Joey en la que parece que está mirando a la lluvia ah vale sabes cuál te digo cuando parece que está mirando a la lluvia pero es un es un cristal con es una decoración interior a mí este capítulo me encanta el del bolso me encanta el del bolso es muy bueno también me encanta hay muchos muy buenos y la cara de Joey y la cara de Joey cuando descubre que Chender y Mónica están liados ese momento también es muy importante bueno aquí lo puede saber todo el mundo en Flata hay bastantes fans de Friends llegamos a hacer un cajut sobre Friends donde bueno increíble el nivel no os lo podéis imaginar sí sí lo mejor era bueno cómo se llamaba cómo llamaban a Mónica cuando era la portera de bueno da igual no sé vamos a las preguntas de e-commerce ¿no? vale sí vamos a alguna vamos a alguna porque ha habido cierto nivel de polémica con esta afirmación de bueno voy a poner aquí una pregunta de Eloy Urarte que posa con este fantástico Casiotone lo que sea en su foto de perfil porque hay que evitar el scroll horizontal y luego hay por ejemplo comentarios similares como este de Miguel Palau de no es recomendable el scroll horizontal tampoco en móvil creo que el móvil puede ser una solución para ciertas interacciones ay ¿cuándo he dicho lo del scroll? no lo sé pero luego ya sabes que es que como todo queda grabado luego estas cosas te persiguen a ver ¿cuándo he podido hablar de scroll? he hablado de scroll en la grid de producto he podido hablar de scroll sí sí ah vale no me refería a scroll tal cual es que hablo demasiado rápido perdón perdón por esa discusión que se está generando ahí me refería a un scroll infinito yo creo que ha sido en ese momento cuando hablo de scroll en la grid de producto evitar el scroll infinito porque a lo mejor el usuario está buscando ¿puede ser por ahí? que a lo mejor el usuario está buscando algo en el Twitter bueno lo siento lo siento perdón es verdad y nosotros por ejemplo hace poquito pusimos en producción el rediseño que hemos hecho para una marca de moda y por ejemplo el scroll horizontal es uno de es uno de los formatos de navegación en móvil más utilizados para poder ver modelos para poder ver estilos de vestidos también me ha extrañado pero digo bueno algo habrá no me he zampado palabras lo siento lo siento chicos vale 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 estoy muy afortunado hay aquí una pregunta hay aquí una pregunta de Kogan o You Kogan o You vale el YouX no debería estar enfocado así como lo que ayuda al SEO a Mobile First eso no lo habéis mencionado bueno yo creo que no perdona que me meta yo pero yo creo que no lo hemos mencionado porque lo damos por hecho tal cual tal cual hay dos cosas que me he saltado en esta presentación una cosa es no he hablado nada de la home ni de cómo hablar de tu marca ni de cómo crear arquitectura de información no quería hablar con ello más que nada porque eran 25 minutos a toda leche y otra cosa era el móvil no quería hablar de eso porque creo que tenemos que empezar a dejar de hablar o sea no sé creo que tenemos ya que quedarlo por hecho es que además ya no es solo desktop o mobile es que es desktop es mobile es smart tv son otros formatos de 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 navegación son smart watches o sea sí es que claro es que lo que hay que ver es cómo adaptas una misma funcionalidad a diferentes tipologías de interface sí sí y va más allá de a lo mejor decir bueno pues tengo tengo esto diseñado en móvil ahora a ver cómo lo adapto en desktop es que realmente incluso a la hora de sentaros con otros equipos ¿no? pues analíticas SEO etcétera pues al final se trabaja tantas cositas no sé lo he dado por hecho la verdad es que ha sido así bueno y para acabar vamos a dejar aquí a Ariadna que dice dice gritando porque lo ha puesto en mayúsculas en los grids ¿en cuántos productos se muestran? que no entiendo es una gran pregunta sí al final el tema de cuántos grids cuántos grids cuántos productos en una grid es una es una bonita es una bonita discusión realmente hay muchísimo muchísimo debate realmente si a lo mejor tú tienes un producto que las diferencias entre tu producto son simplemente a lo mejor imagínate vendes sillas y todas tus sillas realmente a lo mejor puedes permitirte mostrar 60 sillas en la grid de producto o 60 o 100 sillas porque luego realmente lo que va a hacer el usuario va a ser filtrar por bueno utilizar los filtros para encontrar la silla que más adecue al mismo pero quizás si tienes otro tipo de producto que son más diferentes entre ellos quizás no es tan recomendable mostrar tantísimo producto y a lo mejor mostrar menos es que en esto ayer tuvimos una discusión una discusión interesante por eso he comentado bueno he debido crear un follón ahí porque realmente ahí por eso he comentado que lo que hay que evitar es que la carga de producto sea mucho o poco realmente tiene que ver no tiene nunca que que bueno que estropear un poco la carga la velocidad de carga de la página y por otro lado evitar el scroll infinito o sea he creado muchísimo follón en esas frases lo sé lo quito y luego esto que es más una reflexión que voy a poner veo mucho que el mobile first no es algo obvio demasiado en los clientes finales a ver yo creo que también nosotros hablamos de nuestra experiencia por ejemplo es cierto que desde hace ya unos cuantos años en la mayor parte de los proyectos en los que nosotros trabajamos el grueso del tráfico y el grueso de las interacciones son en dispositivos mobile o sea nosotros te podemos contar que hay marcas de retail de e-commerce que tienen más del 75% de su tráfico en smartphones es verdad que el reto es mejorar los procesos y los flujos de compra porque todavía desktop sigue teniendo un nivel de eficacia mucho mayor pero bueno es verdad es verdad que a lo mejor error nuestro por darlo por obvio sí ya lo siento porque sí además lo hice incluso conscientemente o sea que pero bueno al final hay que optimizar hay que trabajar en ambos o sea yo creo que y lo del cliente final depende muchísimo del tipo de cliente yo creo que cualquier persona que está acostumbrada a trabajar ya con e-commerce en entornos digitales etcétera yo creo que ya está muy orientado muy muy orientado a mobile y bueno no sé simplemente ese comentario pero bueno la próxima vez lo incluyo no te preocupes por cumplir con nuestro horario ha estado fantástico y fabuloso mil gracias Paula a vosotros me encanta la decoración del set que te has montado para hacer imaginaos nunca los tengo los he comprado ahora ya 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 es un como esto que venden en Amazon que es como un como un cartón con libros para que para el cambio que leo algo ya ya bueno muchísimas gracias por tu tiempo y mis diez y mis aplausos en representación de toda la gente que te ha visto bueno muchas gracias a todos hasta luego chao